Gracias. Gracias. Gracias, Kilo. ¿Cómo estás, Gil? Gracias. Gracias, Kilo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Estás listo para hoy? ¡No! No te digas que estás dormido porque hoy no estás dormido. ¡That's right! No estás dormido hoy, girl. ¡Oh! ¡Ok, Siren! Le estaba comentando a Aldo. ¿Sí? Este... Hasta que ustedes entraran para que ustedes puedan crear esta página. ¿Ok? Entonces, este... Hasta arriba... De... En donde pueden buscar este link. Traten de hacerlo, chicos. Y traten de meter... Y métanse a esta página para que empecemos a ver esto. ¿Sí? Kilu y David, que están aquí. Ok. Vamos a... Traten de meterse ahí arriba. Dice... Este... Esta página. Es más, le pueden poner así este... Passport to success. No. Perdón. Así como está arriba. Sí, así como está arriba. A ver, copien el link, chicos. A ver, traten de meterse y llenar su... Hacer. Van a tener que hacer su... Su cuenta de correo. Es decir, ponen su correo electrónico y ponen una clave. Facilita. Una clave fácil para ustedes. ¿Ok? Para que ustedes puedan crear su propio avatar y todo lo demás. Si no, lo manejamos aquí con el mío. ¿Sí, David? Sí, teacher. Sí. Entonces, trata de meterte así con ese link que está ahí arriba. Así le puedes poner International Youth. Y te va a salir una página en donde te dice, este, crear una cuenta. Entonces, ya le pones tu correo electrónico y una clave, no sé, facilita. O sea, que no se te dificulte, no sé, con tu nombre, David, 98765. No sé, una clave ahí. Lo mismo tú, Kilu. A ver si pueden entrar a esta página. Gracias. Me dicen cuando ya hayan entrado. Aldo. No te veo. Puedes poner tu cámara. Bien, este, hazle así como hace rato. ¿Sí? Y empiézale por la número uno en donde dice, meet to, meet passport to success traveler. Te doy acceso. ¿Sí? Y empieza la beso. Sale Aldo. Dale ahí clic en este, meet passport to success traveler. La primera, exacto, ahí. Ahí dale clic. Abajo, donde dice meet passport. Ahí dale clic. Y dale ahí donde dice number one. No le diste clic. Donde te sale la manita. Ahí. Ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Está cargando. Ahí va. Ahí va. Y ya va. V�, ahí va. No le diste clic. No le diste, no. No le diste, no. Ahí va. No. No. ¡Gracias! ¿Te voy a pasar a ti el comando? Sí, me pido esa pantalla. Entonces, yo voy a dejar de... ¿Sí? Y ahora tú, Quilu. Compártenos en pantalla. Dice que él solo el anfitrión puede compartir pantalla, profesor. Permíteme tantito. Varios participantes. ¿Ya estás? Ahora sí. Ay, Dios. Ay, esto está complicado. ¿Por qué? No, no sabes que me parecen bastantes opciones. Ah, pues dale la opción en donde está la... Tienes varios cuadritos ahí. Entonces, el cuadrito en donde está la página que abriste. Ahí dale doble clic. Me dice que la grabación de pantalla comenzó en Zoom. Porque si no la voy a grabar en Messenger o en fotos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Exactamente. Estás compartiendo pantalla ya. Exacto. Ahí. Dale a la primera. Ahí donde dice Meet Your Passport Success Traveler. Ahí dale. Ahí dale clic en ese. Dale clic otra vez ahí para que otra vez veamos el video. Porque tienes que ir completando las etapas. Si no ves el video no te va a dejar. Sale. Danos para que veamos el video una vez más. Gracias. 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 de Meet, Passport, ajá, ahí dale, clic, donde te aparezca la manita, ahí, 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 ya te volviste a dar la vuelta, ahí atrás, exacto, ya lo está cargando, ahora sí dale en la en la flecha para reproducir el video, exactamente. ¡Gracias! 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 Bien, ya lo vimos ahora, regresate otra vez para la número dos. Exacto, la de abajo. Exacto, ahora dale otra vez en el número uno. Ahí donde dice now boarding pass, dale la vuelta a esa, exacto. Here. Ahí donde dice here. Ahí está. Espérate a que todos terminen de leer y luego le das en la flechita. Ok, go. En la flechita dale. Ahí la, se acaba la está. Ok, ahí. Tiene que seleccionar la respuesta correcta, ok. Entonces, ahí nos dice oh, it's you. ¿Qué contestarías? Bien, dale la flechita. Vale, todo el tiempo. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jálala todo el helado. Gracias. ¡Suscríbete! Esta es... ¡Suscríbete! 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 como le estaba haciendo Kilo. Sí, teacher. Ahorita lo intento. Ok. Entonces, ahorita todos están participando. Sí. Bien. Sí, mamá. Vamos a hacer este juego entonces. Ahí tiene la pizarra. Ok. Yes. Sí. Bueno. Vamos a hacer este juego así. Kilo, Aldo David, todos van a participar. Kilo you are the number one. Aldo you are the number two. David, you are the number three. ¿Sí estamos correctos en eso? Kilo Yes, teacher. Yes, you are the number one. Aldo, you are the number two. David, you are the number three. ¿Sí estamos listos en eso? David. Yes, teacher. Yes, ok. Este juego es incluye esto. Sí, yo voy a escribir una palabra esa y tú debes de iniciar con la última palabra. Por ejemplo, small. El otro estudiante debe de iniciar con la letra L. Entonces pones el letter. ¿Con qué vas a iniciar? Con la R. Alright. Read. ¿Con qué va a iniciar el otro? With the letter T. Dream. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? No se permiten nombres. No countries. No names and no countries. ¿Sale? ¿Yes, Kilu? Kilu. Yes. Yes. Ok. ¿Yes, David? Yes, teacher. Yes. Ok. ¿Yes, Aldo? Nada más pon con una flecha. Bien. Entonces yo inicio y luego sigue Kilu, Aldo, David. Y volvemos a repetir. Kilu, Aldo, David. Así para hasta que el último persona, ¿sí? O el último estudiante se quede sin palabras. ¿Sí? Entonces inicio con esta palabra. Ah, y no se vale repetir. ¿Ok? Read. Kilu, sigues. Escríbela. Dinner. Escríbela. ¿Tú tienes? I don't, I don't, I don't know how. Uh, no, teacher. I can't write. Sí, nada más. Ahí le vas a poner en donde dice este texto. Hasta arriba ves que tienes, este, bueno, tienes, tienes texto. Yo no tengo texto. Entonces le vas a poner ahí donde dice pizarra y te vas a ver. No tengo una opción de pizarra. ¿Cómo de que no? Estoy en teléfono. Ah, ok, perdón. Entonces sí no puedes. Entonces tú dices Dinner. Ahí está. Alright. Aldo, you're the next student. Tú sí puedes escribir. Right. Vas tú, este, David. Sí. Rápido, David. Sí puedes escribir, ¿verdad? Estás en tu compu. Yes. Yes. Entonces escríbele una palabra con E. ¿Qué? ¿Qué es eso de él? No, es decir, sí. Sí. ¿Ya David? David. David, 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 ¿cómo dan una palabra? Exacto, ok. Vas, Kilu, te la escribo, pero dime la palabra. Vas, Kilu. Tiger. Tiger. Vas, este, Aldo. ¿Qué? ¿Qué? Vas Aldo, vas Aldo. ¿Cuál es tu palabra, Aldito? ¿Qué? Ay, come on, mister. That one is not English, and I say no names. No, erase it. No, I say no names. Y eso no existe ni en English, mister. En el ándale, mister Aldo. Con R. Tenemos varias con R. Tenemos un verbo, ring, ok. Kilu. Yes. Ginger. Ginger. Aldo. Aldo. Come on, Naldito. No, 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 David. ¿Caman David? Otra vez con la letra E, agarre su libro, agarre su diccionario. Otra vez con la letra E, agarre su diccionario. ¿Otra vez cómo? Jam, eso inicia con J. Exactamente. Yellow. Yellow. Ja. Ay, permítame, me puse mal. Dale, vas, Aldo. ¿Vas, Aldo, vas, Aldo? ¿Vas, este... David? ¿Con la letra K? ¿Tienes muchos con la letra K? Estoy en clase, espérame. Sí, ok. Another one for you, Kilo. Again, with the letter Y. ¿Cuál? ¿Cuál? Jelly. ¿Yummy? Jelly. Jelly, gelatina, jelly. ¿Jelly? Jelly. ¿Pero jelly de gelatina? Jelly de gelatina, me gusta. But Jelly va con J, ¿no, señorita? Oh, my God. No. Give me a second. Give me a second. No va con Y. Enseguida. Joe. ¿Joe? ¿Qué es eso de Joe? Joe, Joe. Joe, Joe. Señorita, cuando finaliza el 31 de diciembre, ¿cambiamos de? ¿De qué cambiamos? ¿Cómo le llamamos en English? Year. Year. Ah, exacto. Pero también funciona Joe, Joe. Joe, espérame tantito. Vamos a dejar de darle click aquí porque me está executizando esto. Vale, regreso a pizarra. Ok. Entonces, ¿habíamos dicho qué? Ay, espérame que ya. ¿Habíamos dicho? Year. ¿Vas, Aldo? ¿Vas, Aldo? ¿Vas, Aldo? Con R, Aldo. Con R. ¿Qué pasó? Asterisco 611. Rabbit, conté entonces, este... David. Todo, ok. Con L, entonces, este... Señorita, Jilu. Live. Con E, Aldo. Con L, David. Con E, with P, with P, with P, with P, with P, Keelu. Beer. Beer. With R, Mr. Aldo. Con E, with L, David. Like, with I, Ilu. Evening? Mm-hmm. Okay, Aldo. Echo? What is that echo? No, tiene que ser con la G de gato, with G. No, Aldito? What is that was, no, what is that mister? What is it? Ah, go, exactly. With O, David. Rápido, que ya se acaba el tiempo. Bueno, ya acabamos clases, chicos. Okay, nos vemos mañana. ¿Sale? Teacher, I won. ¿Cuál? Teacher, I won. I win. Yes, you won. Yes, you won this time. Okay, so see you then tomorrow, students. Have an excellent. Bye. Bye. Bye.